No , 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 ¡Hala Madre ! No puede ser posible esto Quieres, nos vuelve a ganar Nos mete un baile Nos humilla Así es amigos el día de hoy el rebaño sagrado regresa a su casa a la que siempre ha sido su casa el estadio Jalisco el día de hoy va a jugar el rebaño sagrado como local nada más y nada menos que ante Tigres la última final del fútbol mexicano el día de hoy se va a jugar ese partido aquí en el estadio Jalisco el día de hoy el estadio Jalisco se va a pintar todavía más de rojiblanco porque bueno normalmente en los clásicos tapatidos hay mucho chiva hermano pero en teoría en teoría Atlas es local hoy este estadio se va a llenar de chiva hermanos eso se los aseguro y la invitada del día de hoy ya la anda pegando a su azulito ve nomás estas maravillas del estadio Jalisco el día de hoy también vas a ver a Chivas este es otro estadio de Chivas ya llevamos tres bueno yo no 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 pero este también Chivas es dueño de ese estadio también me gusta más la verdad si obvio obvio pero pues bueno el día de hoy va a tocar por acá este azulito traía gomitas y todo y un hielo y un hielo que prende se va saliendo el patón a calentar te odio maldito te odio y del otro lado sale mi rebaño sagrado con su gente ahí está a ver nomás pone Brizuela ahí chocando con la bandera del rebaño y nada más son nada más el Chivas Chivas carajo se empieza a llenar poco a poco qué bonito qué bonito qué bonito es estar en este estadio un lugar donde Chivas consiguió la mayor parte de su historia si no es que toda me atrevería a decir salvo el último título de liga y de copa que ya levantaron en el acro pero aquí realmente fue donde la historia del rebaño sagrado surgió jugadores históricos aquí en esta cancha se dieron a conocer hicieron un legado desde mi don Chava Reyes hasta el Chicharito aquí metió su primer gol Chicharón Grandes y bueno esto casi empieza ahí va la entrada poco a poco poco a poco cada quien sale de su lado acá en el estadio Jalisco no es como en el acro ahí vienen los dos el equipo del rebaño con la de local Tigres también con su uniforme tradicional de local a ver a ver qué tal a ver qué tal este partido me trae recuerdos muy tristes la verdad no lo voy a negar la última vez que fue este partido Chivas perdió la final así es esto ya les habíamos ganado una final y bueno pues la última nos tocó perderla veo recuerdos la verdad Chivas hermanos ustedes lo entenderán y bueno aficionados de Tigres seguro ustedes lo recuerden con mucho gusto aquel partido está la alineación del rebaño está el guacho está mozo por ahí está mi pollo está el pirlo mexicano el oso gonzález mayorga el tiba sepúlveda está mi pejito alvarado conejo nene mi grillish mexicano marín todo listo dale mi rebaño dale mi rebaño salimos con todo la jugada de Paulo vámonos vámonos chivos vámonos pioquito crack pioquito crack pioquito crack lárgate a Europa pioquito lárgate a Europa ¿qué haces? no 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 piojo quítanos el penal no 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 era penal no era penal que buen ambiente que de verdad si sientes el acrón acá para empezar aquí hace un calor como que no sé si somos más o estamos más pegados pero hace un calor ¿no? como son más si somos buenos más se escucha mucho más la gente se está gritando bueno también creo que tiene que haber un tema de acústica básicamente y bueno si el estadio tiene más capacidad también puede ser pero siento que hay más gente que está más intenso vitalo profe vitalo profe otra falta la gente metida la gente metida la gente metida bien 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 eso me gusta de acá donde tigres es de la escena soltando de tantos, tantos camponatos, vamos roquibando vamos, vamos roquibando nos salvamos del segundo la demencia del rebaño se van a comer los mocos ya van dos ahorita que aparte en la del gol se me alentaron se me alentaron dale, dale, dale dale, dale, dale mi oso Pirlo al Pirlo mexicano, buena hubo un empujador en el área el árbitro dice que el balón había salido creo que ese sí se debería revisar a ver si sí salió del área porque la gente está brava ¡Jerro! 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 pero si el lugar está provocando a la afición también hay que ver bueno amigos, se termina el primer tiempo lo va ganando Tigres 1-0 hay un ambiente hay un ambiente aquí en la tribuna está, está pero lo que le sigue de caliente es ¡Jerro! ¡Jerro! la gente está buenísima la abuela siendo siempre abuelada lo odia al desgraciado muy bueno pero lo odio y bueno, creo que el segundo tiempo tiene muchos ingredientes que pueden hacer que esto se ponga muy bueno ¡Jerro! 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 ¡ Aguas, 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 aguas. Aprovecho para hacer el comentario que el estadio está completamente lleno. La verdad, hubo una entrada increíble, solamente de abonados. Creo que éramos 30 mil, pero bueno, prácticamente todo, toda esa parte está lleno. La gente saludando a Córdoba. Vean, vean nada más, hasta allá arriba está lleno, algunos espacios así pequeños. Pero prácticamente el estadio totalmente lleno. Así se llena el Jalisco, amigos, así se llena. Dale, 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 mayordale. ¡No te la creo! Esa sí no te la creo. Esa sí, no te la creo, güey. No te la creo, neta, no te la creo, revísala. Cayó el segundo de Tigres. Ah, no, ese árbitro nos está cuchillando, pero gacho. Ah, el arbitraje, de verdad. La gente está tan enocada. Regresa el Chicote Calderón, después de la existiria. ¡Venga, píjate! 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 Esa Chicote y Vega ya nos perdonaron lo que pasa así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de eso? Aquí es una sola oportunidad. Ya me deberán de jugar. ¿Qué opinan? ¡Nos quiero leer! ¡No, qué golazo! ¡No es cierto! ¡Qué golazo! Acaba de meter Diego Lainez. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No podemos permitir eso. Le ganaron un título. Y ahora vienen y le meten una goleada. Le meten un aire. ¡Así va, mi pozo! ¡Qué golazo! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Paren esta masacre, eh! ¡Paren esta masacre! ¡No, no, 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 no! ¡A la madre! ¡No, no puede ser posible esto! Tigres nos vuelve a ganar. ¡Nos mete un baile! ¡Nos humilla! ¡Qué le pasa chido! ¡Qué le pasa chido! Todos los partidos buenos y luego eso. El partido se termina. Lo gana Tigres 4 por 0. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¡Nos humillados! No hay otra palabra. Tigres nos pasó por encima. Sí, el alistraje fue muy malo, sí. Pero Tigres nos dio un baile. De verdad. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¿Ok? ¡Qué día tan amarro! General. ¡A la próxima! ¡ionedometro! Ac위 a una altura lip. Y eso fue un espectáculo principal. ¡ respondiótある趁 kraina! ¡Suscríbete al canal! Gracias.